Salve de los cielos, reina incomparable, salve de los hombres, amorosa madre. Salve de los hombres, amorosa madre. Salve, salve, amorosa madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día bendito de la Asunción, en donde la Virgen llega primero, en cuerpo y alma, al mismísimo lugar donde cada uno de nosotros, por la misericordia de Dios, también esperamos llegar desde la misma forma, la saludamos todos en este día, en este 15 de agosto, en este día de Santa María, diciéndole, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María, asunta en cuerpo y alma a los cielos, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. 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 Oh reina y por señora de toda la creación Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un saludo a todas las Marías y a todos los Marías en el Día de Santa María.